Hola, bienvenidos a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el profesor Javier Olivares Sánchez. ¿Cómo está, profesor? Muy buen día, Juan, muy buen día. Alumnos en casa, muy buen día. Hoy vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna de quinto grado. ¡Listísimos! Pero antes, vamos con Ajo Listo. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. ¡Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos! Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! ¡A continuación, información importante! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. ¡Sigue estos pasos para hacerlo correctamente! Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muy buen día a todos. Me da gusto saludarlos para compartir una clase más. Espero que en su casa se encuentren muy bien el día de hoy. Trabajaremos, como lo habíamos comentado, sobre los anuncios publicitarios. En específico, aprenderemos cómo se elige el tema y qué podemos hacer para producir un anuncio teniendo muy claro el propósito. Que eso es algo indispensable cuando hacemos un anuncio publicitario. Actualmente, en cualquier lugar donde vayamos, encontramos y miramos anuncios desde los elaborados a mano, esos que ofrecen un servicio o un producto, hasta los grandes espectaculares. ¡Exacto! A mí me encanta, me encanta, me encanta este tema de los anuncios. Y maestro, le quiero hacer una pregunta. ¿En todas partes existen espectaculares? Buena pregunta, Juan. Buena pregunta. En las grandes calles de las grandes ciudades o en las carreteras, existen grandes estructuras con una gran pantalla en la que se colocan anuncios publicitarios para anunciar un producto o un servicio. A esas grandes estructuras es a lo que llamamos espectaculares. Generalmente se colocan en puntos estratégicos en donde mucha gente los va a ver. Por otro lado, si vamos a un lugar más pequeño como un pueblo, pues no es tan necesario colocar un anuncio de ese tamaño, ¿verdad? Claro, digo, en eso tiene toda la razón. De hecho, yo he ido a las bellas lagunas de Chacagua y allá en el estado de Oaxaca, obviamente. Y bueno, lo más increíble es que casi no hay anuncios como aquí en la ciudad. Por ejemplo, los carteles o los anuncios que puede observar están hechos a mano por los mismos pobladores. Además, hay algunos que ni siquiera necesitan anunciarse. Las mismas personas se recomiendan entre vecinos y amigos. Y bueno, en este caso fue un servicio de turismo lo que nosotros nos recomendaron. Qué interesante, Juan. Existen muchos tipos de anuncios y todos, todos tienen un propósito en particular. Por lo que precisamente hoy vamos a identificar el tema de los diferentes tipos de anuncios y, lo más importante, el propósito que conlleva ellos. Me parece una muy buena idea. Pues, comencemos. Ah, bueno, ahorita que recuerdo, tengo algunas fotos de ese lugar. Mira, es un anuncio. Dice, bienvenidos a su restaurante Isamar. Es rico. Poco frío, lancha, restaurantes, cabañas. Uy, se antoja, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a ver, los dos anuncios vamos a verlos. Primero, ¿cuál será el tema de cada uno? Vamos a ver el otro anuncio. Por favor, alumnos en casa, vamos a verlos. Claro, ambos usan la palabra restaurante y el tema es restaurante o venta de comida. Claro, ¿no? Muy bien. Aunque esto último que dijiste, de hecho, responde otra pregunta que te iba a ir a hacer. Venta de comida es el propósito, precisamente. Diste dos respuestas en una frase. En estos anuncios hechos a mano, lo que quieren ofrecer es un servicio, el cual es la comida. ¿Qué más podemos observar? ¿En qué se parecen o en qué son diferentes? Fíjense bien. Pues, bueno, aunque ambos ofrecen comida, son diferentes en varios aspectos, ¿no? Uno solo ofrece tlayudas y el otro dice que es un restaurante, o sea, tiene más variedad, creo. Exacto. Si te gustan las tlayudas, sabrás dónde ir con este anuncio y de verdad se me hace agua la boca. Bueno. A mí también, se me antojó. Me dio hambre. Por eso, exactamente por eso, a mí me encanta ir a Oaxaca. O sea, la verdad, tienen una comida típica, deliciosa. Bueno, 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 mejor vamos a terminar con esto de comparar los anuncios. ¿Te fijaste que los dos anuncian actividades para el turismo? Sí. En el anuncio número uno, tienen más servicios, como renta de lanchas, cabañas, además del restaurante. Este es el plus que ofrece este servicio, a diferencia del otro. Ok, muy bien. Qué interesante. Y eso que, bueno, eso que no es un anuncio como los demás, ¿no? O sea, de las grandes empresas que luego vemos por acá, por la ciudad. Por cierto, eso que dijiste sobre plus, ¿qué significa? En lugares como estos donde llega el turismo, hay muchas, muchas personas que ofrecen servicios o productos que son muy similares, como el principal propósito precisamente es vender el producto o servicio, pues tienen que ofrecer algo diferente a lo que dan los demás, algo adicional. Para distinguirse, digámoslo así, esta es la mejor manera de vender, ¿qué hace diferente mi producto o mi servicio? Así sucede con las grandes empresas. El sistema capitalista que tenemos permite que no solo exista un solo producto en el mercado, sino una variedad inmensa de productos y servicios. Y así podemos elegir el que mejor o el que más nos conviene. Claro, muy cierto, muy cierto. Ahorita que lo estoy pensando, cuando voy a las tiendas de abarrotes, bueno, hay muchísimos productos y cosas a los que yo puedo elegir, ¿verdad? Aunque yo ya tengo mis marcas preferidas normalmente, pero veo una gran variedad siempre. Pues precisamente, si ya tienes tus marcas consentidas y consumes esto, es que quiere decir que la publicidad está haciendo su trabajo. Pues su propósito es que tú no te olvides de ellas y sigas consumiendo siempre sus productos. Sí, con razón. Por ejemplo, yo solo compro un solo shampoo, una sola marca, porque bueno, a mí me deja mi cabello un poquito más sedoso, brillante. Bueno, ya que lo dices, pues sí, debes de tener un cabello muy brillante, muy sedoso, pero volvamos al tema una vez más, Juan Carlos. Bien, hasta el momento solo hemos hablado de productos comerciales cuyo propósito es la venta. Pero, déjame decirte que hay otro tipo de anuncios que ofrecen beneficios para las personas, cuyo fin es algo social o político, lo cual no es un comercial, sino es propaganda. El anuncio publicitario lo que te da es una propaganda sobre algo concreto. Por ejemplo, en tiempos de elecciones, algunos políticos usan frases para atraer a los votantes. Quizá algunos de los niños y niñas hayan visto las pancartas o carteles, o incluso los grandes espectaculares y que usan frases retóricas como propaganda. Aquí hay otra palabra que no entendí. Retórica. ¿Qué es eso? Muy bien, vamos a verlo. Y alumnos en casa, vamos a verlo. Muy bien. La retórica es una técnica del discurso empleada en las propagandas o en los anuncios comerciales para convencer a los espectadores, ¿para qué? Para que consuman o tomen una decisión respecto a elegir el servicio o el producto que se está ofreciendo. Ahora, es muy importante que sepamos esto. Usan tres elementos principalmente de comunicación. Uno es persuadir, el otro es deleitar y el otro es conmover. ¿Qué les parece, alumnos en casa? ¿Qué te parece, Juan? Pues muy bien, he aprendido bastante con esto, muchísimo. Ahora, déjame decirte que los anuncios o propagandas tienen un tema, un propósito y usan la retórica como discurso para la toma de decisiones al adquirir un producto o un servicio. Fíjate bien, vamos a ver precisamente los anuncios que se van a mostrar, ¿fí? Y espero que en casa también pongan mucha atención. Dijimos, vamos a partir que para hacer un anuncio publicitario lo primero era elegir el tema, ¿verdad? Claro. Y vamos a elegir el tema, vamos partiendo del tema, ahí lo tenemos, perfecto. Muy bien. El segundo elemento que íbamos a ver es que tienen un propósito y el tercero es que usan la retórica como discurso. Muy bien. Ahora, ¿qué te parece si lo aplicamos y analizamos anuncios publicitarios? De estos que encontramos en cualquier lugar. Vamos a ver el primero de los anuncios. Este ejemplo que estamos viendo aquí dice... La asociación Milenio presenta Noche de Películas y anuncia la cuota de entrada, anuncia algún producto que puedes consumir en el cine. Mmm, palomita. Ahora bien, ¿qué propósito tiene este anuncio? Pues que las personas compren boletos para que se puedan ir al cine y sirva como una donación. Ahora, ¿quiénes aparecen y participan? Mmm, aquí no usan personas, sino más bien imágenes relacionadas con el cine. Perfectamente, son imágenes relacionadas con el cine. Ahora, lo más importante y más difícil, Juan. Alumnos en casa, bien listos. ¿Qué figura retórica se utiliza para llamar la atención del público? Pues a mí me llama la atención la frase que dice... Todas las ganancias se donarán a la Fundación María Teresa. Así es. Y si te fijas bien, con esa frase, están usando una retórica que sirve para conmover, para que las personas se convenzan de que con lo que están comprando, están contribuyendo también a ayudar a otras personas. Y al mismo tiempo que están disfrutando de la película y de algún alimento y una bebida, pues están contribuyendo a una causa que está muy específica en este anuncio publicitario. Pues a mí, a mí ya me convenció. Voy a ir. Muy bien. Quiere decir que la publicidad está cumpliendo con su objetivo. Ahora, vamos a analizar el otro anuncio. Vamos a verlo. ¿Qué anuncia o cuál es el tema? Es una propaganda para hacer ejercicio. ¿Y qué propósito tiene? Bueno, pues que las personas salgan, se ejerciten, no se queden estáticos. Muy bien, muy bien. ¿Quiénes aparecen y participan en esto? Bueno, pues ahí tenemos a una chica muy fuerte que está escalando. Eso está padrísimo. Ah, más importante. Listo, Juan. Listos alumnos en casa. ¿Qué figura retórica se utiliza para llamar la atención del público en este caso? Bueno, aquí están usando una frase que dice, ¿entrena duro o sigue inseguro? Así es, Juan. Están usando una retórica que sirve para persuadir y se dirige a un público específico, a la gente joven. Y en este caso quiere atraer a las personas, haciéndolos pensar que si entrenan de esta manera, serán más atrevidas y seguras de sí mismas. Bueno, nunca, nunca, nunca lo había analizado de esa manera. O sea, los anuncios son otro rollo. Es un tema muy, 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 muy importante. De hecho, sí, importantísimo. Y ustedes, alumnos en casa, para que aprendan a analizar los anuncios publicitarios o de propaganda y sepan tomar una decisión a la hora de elegir un producto o servicio, es importante que vayan viendo sus partes. Recuerden consultar su libro de español en la página 29. Ahí encontrarán estas y otras preguntas más que les van a ayudar a analizar más a detalle los anuncios o propagandas. Ah, pero también es importante apoyarse con sus maestros y maestras. Pues recuerden que todos los días ellos se preparan para que ustedes continúen con sus estudios. Ahora, con esto de la pandemia, Juan, creo que nos queda muy claro que es importante leer los carteles que se producen en nuestra comunidad, en nuestra localidad, para que sigan las medidas sanitarias. Esto es muy importante, por favor, alumnos en casa, hay que seguir las medidas sanitarias. Por ejemplo, esto es una propaganda que tiene un propósito y el propósito dentro de la retórica que maneja es persuadirnos para que nos conservemos en buena salud a partir de una acción muy específica que es el lavado de manos. ¿Qué frase retórica usaron? Vemos, esto depende de lo que estamos viendo. ¿Qué frase usarías, Juan? ¿Qué frase te gustaría utilizar si quisieras persuadir a la gente a través de este anuncio? Yo creo que... Tú improvisala, Juan, vamos. Ok. Creatividad ante todo. Lavarse las manos es vivir sano y feliz. Lavarse las manos es vivir sano y feliz. Estamos, está bien, muy bien, Juan, persuadiendo de alguna manera, apoyando a estos dibujos que estamos viendo de lavado de manos. Muy bien. Esto es utilizar precisamente este recurso retórico para tratar de persuadir a la gente. En familia, ustedes pueden analizar diferentes anuncios. Aquellos, esos que pasan en televisión o en la radio, pongan mucha atención e identifiquen las frases retóricas que emplean. Recuerden que algunas, ojo, algunas pueden ser engañosas. Pues, acuérdense que el principal propósito de la publicidad es convencer al público para que consuma algo. Sin embargo, hacer este tipo de ejercicios de análisis les va a permitir tomar decisiones con mejores elementos de juicio. Antes de consumir o comprar los productos o servicios. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdísimo. Existen muchos tipos de anuncios y todos, todos tienen un propósito en particular. Por lo que, precisamente hoy, vamos a identificar el tema de los diferentes tipos de anuncios y, lo más importante, el propósito que conlleva ellos. Me parece una muy buena idea. Pues, comencemos. Ah, bueno, ahorita que recuerdo, tengo algunas fotos de ese lugar. Mira, es un anuncio, dice, bienvenidos a su restaurante, Isamar. Es rico. Frio, lancha, restaurantes, cabañas. Uy, se antoja, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Vamos a ver, los dos anuncios vamos a verlos. Primero, ¿cuál será el tema de cada uno? Vamos a ver el otro anuncio. Por favor, alumnos en casa, vamos a verlos. Claro, ambos usan la palabra restaurante y el tema es restaurante o venta de comida. Claro, ¿no? Muy bien. Aunque esto último que dijiste, de hecho, responde otra pregunta que te iba a hacer. Venta de comida es el propósito, precisamente. Diste dos respuestas en una frase. En estos anuncios hechos a mano, lo que quieren ofrecer es un servicio, el cual es la comida. ¿Qué más podemos observar? ¿En qué se parecen o en qué son diferentes? Fíjense bien. Pues, bueno, aunque ambos ofrecen comida, son diferentes en varios aspectos, ¿no? Uno solo ofrece tlayudas y el otro dice que es un restaurante, o sea, tiene más variedad, creo. Exacto. Si te gustan las tlayudas, sabrás dónde ir con este anuncio y de verdad se me hace agua la boca. Bueno. A mí también, se me antojó. Me dio hambre. Por eso, exactamente por eso, a mí me encanta ir a Oaxaca. O sea, la verdad, tienen una comida típica, deliciosa. Bueno, 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 mejor vamos a terminar con esto de comparar los anuncios. ¿Te fijaste que los dos anuncian actividades para el turismo? Sí. En el anuncio número uno, tienen más servicios, como renta de lanchas, cabañas, además del restaurante. Este es el plus que ofrece este servicio, a diferencia del otro. Ok, muy bien. Qué interesante. Y eso que, bueno, eso que no es un anuncio como los demás, ¿no? O sea, de las grandes empresas que luego vemos por acá, por la ciudad. Por cierto, eso que dijiste sobre plus, ¿qué significa? En lugares como estos donde llega el turismo, hay muchas, muchas personas que ofrecen servicios o productos que son muy similares, como el principal propósito precisamente es vender el producto o servicio, pues tienen que ofrecer algo diferente a lo que dan los demás, algo adicional. Para distinguirse, digámoslo así, esta es la mejor manera de vender, ¿qué hace diferente mi producto o mi servicio? Así sucede con las grandes empresas. El sistema capitalista que tenemos permite que no solo exista un solo producto en el mercado, sino una variedad inmensa de productos y servicios. Y así podemos elegir el que mejor o el que más nos conviene. Claro, muy cierto, muy cierto. Ahorita que lo estoy pensando, cuando voy a las tiendas de abarrotes, bueno, hay muchísimos productos y cosas a los que yo puedo elegir, ¿verdad? Aunque yo ya tengo mis marcas preferidas normalmente, pero veo una gran variedad siempre. Pues precisamente, si ya tienes tus marcas consentidas y consumes esto, es que quiere decir que la publicidad está haciendo su trabajo. Pues su propósito es que tú no te olvides de ellas y sigas consumiendo siempre sus productos. Con razón. Por ejemplo, yo solo compro un solo shampoo, una sola marca, porque bueno, a mí me deja mi cabello un poquito más sedoso, brillante. Bueno, ya que lo dices, pues sí, debes de tener un cabello muy brillante, muy sedoso, pero volvamos al tema una vez más, Juan Carlos. Bien, hasta el momento solo hemos hablado de productos comerciales cuyo propósito es la venta. Pero déjame decirte que hay otro tipo de anuncios que ofrecen beneficios para las personas, cuyo fin es algo social o político, lo cual no es un comercial, sino es propaganda. El anuncio publicitario lo que te da es una propaganda sobre algo concreto. Por ejemplo, en tiempos de elecciones, algunos políticos usan frases para atraer a los votantes. Quizá algunos de los niños y niñas hayan visto las pancartas o carteles, o incluso los grandes espectaculares y que usan frases retóricas como propaganda. Aquí hay otra palabra que no entendí. Retórica. ¿Qué es eso? Muy bien, vamos a verlo. Y alumnos en casa, vamos a verlo. Muy bien. La retórica es una técnica del discurso empleada en las propagandas o en los anuncios comerciales para convencer a los espectadores, ¿para qué? Para que consuman o tomen una decisión respecto a elegir el servicio o el producto que se está ofreciendo. Ahora, es muy importante que sepamos esto. Por eso, usan tres elementos principalmente de comunicación. Uno es persuadir, el otro es deleitar y el otro es conmover. ¿Qué les parece, alumnos en casa? ¿Qué te parece, Juan? Pues, muy bien. He aprendido bastante con esto. Muchísimo. Ahora, déjame decirte que los anuncios o propagandas tienen un tema, un propósito y usan la retórica como discurso para la toma de decisiones al adquirir un producto o un servicio. Fíjate bien, vamos a ver precisamente los anuncios que se van a mostrar, ¿fí? Y espero que en casa también pongan mucha atención. Dijimos, vamos a partir que para hacer un anuncio publicitario, lo primero era elegir el tema, ¿verdad? Claro. Y vamos a elegir el tema. Vamos partiendo del tema. Ahí lo tenemos. Perfecto. Muy bien. El segundo elemento que íbamos a ver es que tienen un propósito y el tercero es que usan la retórica como discurso. Ahora, ¿qué te parece si lo aplicamos y analizamos anuncios publicitarios? De estos que encontramos en cualquier lugar. Vamos a ver el primero de los anuncios. Este ejemplo que estamos viendo aquí dice... La Asociación Milenio presenta Noche de Películas y anuncia la cuota de entrada, anuncia algún producto que puedes consumir en el cine. Mmm, colomitos. Ahora bien, ¿qué propósito tiene este anuncio? Pues que las personas compren boletos para que se puedan ir al cine y sirva como una donación. Ahora, ¿quiénes aparecen y participan? Mmm, aquí no usan personas, sino más bien imágenes relacionadas con el cine. Perfectamente. Son imágenes relacionadas con el cine. Ahora, lo más importante y más difícil, Juan. Alumnos en casa, bien listos. ¿Qué figura retórica se utiliza para llamar la atención del público? Pues a mí me llama la atención la frase que dice... Todas las ganancias se donarán a la Fundación María Teresa. Así es. Y si te fijas bien, con esa frase, están usando una retórica que sirve para conmover, para que las personas se convenzan de que con lo que están comprando, están contribuyendo también a ayudar a otras personas. Y al mismo tiempo que están disfrutando de la película y de algún alimento y una bebida, pues están contribuyendo a una causa que está muy específica en este anuncio publicitario. Pues a mí, a mí ya me convenció. Yo ya voy a ir. Muy bien. Quiere decir que la publicidad está cumpliendo con su objetivo. Ahora, vamos a analizar el otro anuncio. Vamos a verlo. ¿Qué anuncia o cuál es el tema? Es una propaganda para hacer ejercicio. ¿Y qué propósito tiene? Bueno, pues que las personas salgan, se ejerciten, no se queden estáticos. Muy bien, muy bien. ¿Quiénes aparecen y participan en esto? Bueno, pues ahí tenemos a una chica muy fuerte que está escalando. Está padrísimo. Ah, más importante. Listo, Juan. Listos alumnos en casa. ¿Qué figura retórica se utiliza para llamar la atención del público en este caso? Bueno, aquí están usando una frase que dice, ¿entrena duro o sigue inseguro? Así es, Juan. Están usando una retórica que sirve para persuadir y se dirige a un público específico, a la gente joven y, en este caso, quiere atraer a las personas, haciéndolos pensar que si entrenan de esta manera, serán más atrevidas y seguras de sí mismas. Bueno, nunca, nunca, nunca lo había analizado de esa manera. O sea, los anuncios son otro rollo. Es un tema muy, 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 muy importante. De hecho, sí, importantísimo. Y ustedes, alumnos en casa, para que aprendan a analizar los anuncios publicitarios o de propaganda y sepan tomar una decisión a la hora de elegir un producto o servicio, es importante que vayan viendo sus partes. Recuerden consultar su libro de español en la página 29. Ahí encontrarán estas y otras preguntas más que les van a ayudar a analizar más a detalle los anuncios o propagandas. Ah, pero también es importante apoyarse con sus maestros y maestras. Pues recuerden que todos los días ellos se preparan para que ustedes continúen con sus estudios. Ahora, con esto de la pandemia, Juan, creo que nos queda muy claro que es importante leer los carteles que se producen en nuestra comunidad, en nuestra localidad, para que sigan las medidas sanitarias. Esto es muy importante, por favor, alumnos en casa, hay que seguir las medidas sanitarias. Por ejemplo, esto es una propaganda que tiene un propósito y el propósito dentro de la retórica que maneja es persuadirnos para que nos conservemos en buena salud a partir de una acción muy específica que es el lavado de manos. ¿Qué frase retórica usaron? Vemos, esto depende de lo que estamos viendo. ¿Qué frase usarías, Juan? ¿Qué frase te gustaría utilizar si quisieras persuadir a la gente a través de este anuncio? Yo creo que... Tú improvisala, Juan, vamos. Ok. Creatividad ante todo. Lavarse las manos es vivir sano y feliz. Lavarse las manos es vivir sano y feliz. Estamos, está bien, muy bien, Juan, persuadiendo de alguna manera, apoyando a estos dibujos que estamos viendo de lavado de manos. Muy bien. Esto es utilizar precisamente este recurso retórico para tratar de persuadir a la gente. En familia, ustedes pueden analizar diferentes anuncios. Aquellos, esos que pasan en televisión o en la radio, pongan mucha atención e identifiquen las frases retóricas que emplean. Recuerden que algunas, ojo, algunas pueden ser engañosas. Pues, acuérdense que el principal propósito de la publicidad es convencer al público para que consuma algo. Sin embargo, hacer este tipo de ejercicios de análisis les va a permitir tomar decisiones con mejores elementos de juicio antes de consumir o comprar los productos o servicios. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdísimo. Pues, entonces, nos vemos pronto. Y recuerden, lavarse muy bien las manos. Damos las gracias a maestras y maestros que nos acompañaron el día de hoy. Hemos terminado con ¿Qué anunciamos? Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación... Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas un libro de texto, Si necesitas ayuda para responder tus dudas, ¡contáctanos! También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!